Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este su canal blog de animales hoy como de costumbre conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas mi gato me amasa qué significa y cómo debo de responderle comportamiento recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción ahora sin más comencemos cuáles son las razones por las que los gatos amasan tu gato te puede amasar por distintas razones que ya te contaremos por comodidad probablemente sólo está buscando que la superficie donde va a dormir sea lo suficientemente cómoda puesto que quizás siente que no está muy confortable quizás puede amasar mantas o colchas esta es una conducta heredada de sus antepasados también puede ser sentido de ternura si tu gato quizás sólo está siendo tierno contigo está mostrándote afecto está demostrándote que te quiere y podría ser como lo que equivale a un abrazo para ti por lo que debería sentirte afortunado si tu minino te amasa tal vez han sido destetados muy pronto podrían acordarse de lo que hacían cuando estaban lactantes quizás fueron destetados a muy temprana edad alguna vez ha visto un gato bebé amamantando bueno estos pequeños cachorros hacen estos pequeños movimientos con ritmo en las panzas de su madre para sacar la leche además parece como si entraran en un trance se encantan en ese momento porque le genera un enorme placer y qué tal si quiere marcar su territorio seguro que ha sabido que tu gato siempre busca la forma de marcar territorio ya que son bastante territoriales y además no sólo lo hacen orinando también de otras formas y esta podría ser una de ellas además debes saber que te están marcando con su olor ya que sus patitas desprenden feromonas pero porque mi gato me amasa cuando se acuesta sobre mí los gatos aunque se hable que son independientes y poco amorosos esto es mitad cierto y mitad falso ya que por lo general cuando un gato elige a su amo trata de mostrarle su cariño así que siéntete muy afortunado porque tu gato te está demostrando su amor y diciéndote a su manera que es feliz contigo entonces qué es lo que debo hacer si mi gato me amasa acarícialo simplemente debes devolverle su gesto de amor ya que de por sí esta es una conducta que denota algo positivo pero también debes reflexionar sobre tus cuidados hacia él porque puede que quiera llamar tu atención sobre alguna necesidad que debes proporcionarle por otra parte quizás debas mantener las uñas bien arregladitas cortándolas y mantenerlas de una forma que no te lastimen ya que eso es lo que puede hacer en ti lastimarte pero ojo es eso algo que no hace con intención así que no te enojes y cómo puedo hacer cariñitos a mi gato por amasarme no hay una regla para hacer cariñitos a tu gato así que hazlo como normalmente lo harías acariciar a la cabeza debajo de la barbilla o su lomo ya que eso mantendrá la conexión con tu gato tú eres quien lo conoces por lo cual sabes que es lo que más le gusta si éste le gusta puedes acariciarle su barriguita así le demostrarás el cariño que le tienes no lo alejes porque eso podría enojarlo o hacerlo parecer como que no te gusta y al menos que te moleste no debes demostrarle que no te gusta aprovecha y dile cuánto lo amas si te ha gustado el contenido apóyanos con tu like o comentarios y suscríbete a nuestro canal de youtube recuerda activar la campanita de notificaciones así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo vídeo hasta la próxima